Con los amigos El oro me produjo Pasaba con afán las horas yo Y de mi bolsa el poderoso influjo Todos gozaban de esplendente lujo Pero mi madre no Pobre madre Yo de ella me olvidaba Cuando en brazos del vicio me dormí Un inmenso cortejo me rodeaba Y a nadie mi afecto le faltaba Pero a mi madre sí Hoy moribundo en lágrimas de sexo En esclamé con dolor todo acabó Y al verte gime mi angustiado pecho Todos se alejan de mi pobre lecho Pero mi madre no Y cerca ya del último suspiro Nadie se acuerda por mi mal de mí La vista en torno de mi lecho giro Y en mi triste alrededor A nadie miro Pero a mi madre sí Fui moribundo en lágrimas de sexo Fui moribundo en lágrimas de sexo Y al verte gime mi amor Todo acabó Y al ver que gime mi angustiado pecho Todos se alejan de mi pobre lecho Pero a mi madre no Y cerca ya del último suspiro Nadie se acuerda por mi mal de mí La vista en torno de mi lecho giro Y en mi triste alrededor A nadie miro Pero a mi madre sí Y 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 a mi madre sí